La niña que quería ser pirata Era una mañana lluviosa de otoño Las gotas de lluvia caían sobre las ventanas del salón de la escuela Y ahí adentro de la clase los niños y niñas tenían que escribir una reacción titulada ¿Qué me gustaría hacer? Y fue entonces cuando Lisa decidió qué quería hacer No sabía qué poner la reacción y mientras escuchaba la lluvia Su cabeza recordó la película de piratas que había visto el otro día Y entonces fue cuando lo decidió Ella quería ser pirata y navegar por todos los mares en busca de tesoros con su tripulación Y tener un gran barco Y así fue como escribió su redacción, contando todo eso La entregó muy contenta porque había completado todo el espacio Y había terminado antes de tiempo Lisa se esperaba una buena nota Sin embargo no la tuvo Sino que además inexplicablemente se formó un gran revuelo con su redacción La profesora quiso hablar con ella ¿Qué tipo de broma es esta Lisa? ¿Qué has escrito? ¿Silencio? ¿Qué son esas risas? Escuchen todos con atención ¿Qué niña va a querer ser pirata? Es una gran tontería Las niñas quieren ser princesas, modelos o bailarinas ¿Pero piratas? ¡Nunca! Pero Lisa no entendía nada No era ninguna broma Era su redacción Había escrito lo que le gustaría hacer No comprendía el enojo de su profesora Ni las burlas de sus compañeras y compañeros Y el gran revuelo que se armó La señorita llamó a su madre para contarle lo sucedido Cuando ambas llegaron a la casa La madre le dijo Hija, ¿cómo se te ocurre semejante tontería para tu redacción? ¿Cómo vas a decir que te gustaría ser pirata? ¡Qué tontería! Por eso todos tus compañeros se rieron de vos Lisa intentó explicarle a su madre Que ella quería ser pirata Que no le gustaba ser princesa o bailarina Pero su madre no pareció entender nada Y en lugar de escucharla Se dedicó a reprochar sus palabras Y desde entonces siempre le ponía vestidos y cosas de color rosa Pero a Lisa no le gustaban los vestidos Ya que con ellos no podía vivir las aventuras de las piratas Saltar, correr y treparse a los árboles Pasaron los años y Lisa tuvo que aguantarse muchas cosas Aprendió a callarse y a no decir lo que realmente le gustaba De ese modo nadie la juzgaría Muchos años después tuvo que decir qué hacer con su vida Pero ella no lo sabía Porque después de tanto fingir para no formar revuelos Se había olvidado de quién era Lisa comenzó un trabajo que no le gustaba mucho Se casó y tuvo una hija Una mañana de lluvia Cuando su hija estaba en la escuela La señorita les dijo que tendrían que escribir una reacción titulada ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Y la hija de Lisa Aime escribió una reacción contando que quería ser astronauta Que le fascinaba la astronomía Y que aunque había pasado muchos años Se volvió a formar un gran revuelo en el salón La señorita le preguntó por esa broma Y los compañeros y compañeras le dijeron que las niñas no querían ser astronautas Que las niñas querían ser veterinarias, actrices o profesoras Confundía por el mal momento Cuando llega a su casa le cuenta a su madre lo sucedido Lo que pasó en la escuela es una tontería, hija Pero no que quieras ser astronauta La tontería es que te digan que no puedes hacerlo por ser una niña Siempre tienes que ser lo que desees Lo que tu corazón sienta Aunque los años pasen Y te cueste llegar a la meta Nunca olvides Quién sos Y quién querés ser Resistático ¡Aquí bien! Presión Pérez Nosotros Pérez Nosotros Pérez Nosotros Pérez Nosotros ¡Suscríbete al canal!